Música Refugio de fauna Las Picúas Cayo del Cristo Aves de Fuego Recorrido Marítimo Guiado Música Música El refugio de fauna Las Picúas Cayo del Cristo Es un área protegida marino-costera que ocupa unas 56.000 hectáreas Música En ellas se destaca la presencia del manglar en diferentes estadios Plántulas, juveniles y adultos También predominan las zonas poco profundas donde abundan los pastos marinos Música Música Numerosos canalizos y sistemas de laguna son el hábitat de una rica comunidad de aves acuáticas Destacándose entre ellas el flamenco rosado del Caribe, penicópteros ruber-ruber De esta especie existe una población reproductora con más de 3.000 nidos Calculándose la población total en alrededor de 8.000 individuos Música Aves de Fuego lo llevará a conocer uno de los más preciados valores faunísticos de esta área protegida El flamenco rosado del Caribe Música Muy cerca del poblado de Caratas, sede de la estación biológica flamenco rosado Se ubica la desembocadura del río Mahá Música Inicio de este fantástico recorrido Música El flamenco necesita agua dulce para vivir que obtiene principalmente en esta zona Durante todo el día se puede observar decenas de individuos Pero es en las mañanas y al atardecer donde se manifiesta la mayor actividad en el lugar Música Música Rumbo norte, atravesando la bahía de Caratas Aves de Fuego llega al lugar conocido como Mar Nueva Punto de inicio de un sistema de cayos, cayuelos, canalizos y lagunas interiores conocido por Cayo Las Picúas En esta y otras zonas del refugio de fauna se ubican las principales áreas de alimentación Es el bosque de mangle la principal formación vegetal del área protegida Existen cuatro especies destacándose por su amplia distribución el mangle rojo risofora mangle En esta formación vegetal tienen su hábitat las principales especies de aves acuáticas del refugio Música El manglar y los bajos fondos acogen a pequeños moluscos o variadas especies de mariscos y plantas acuáticas Principal fuente de alimentación del flamenco y otras aves Música En estado salvaje el flamenco muestra un instinto sorprendente Al ser gregario se le ve casi siempre en grupos más o menos numerosos Mientras la mayoría realiza diferentes actividades como por ejemplo beber agua, alimentarse o simplemente descansar Otros se encuentran en constante vigilia prestos a emitir su grasnido de alerta ante la más mínima señal de peligro La principal zona de nidificación se ubica muy cerca de la playa Punta Arenas En el interior de Cayo Las Picúas al oeste de una extensa laguna Música Música Aves de fuego le exigirá esfuerzo pero a no dudar será recompensado ante el espectáculo maravilloso que se observa cuando al penetrar en el área Música Se ven a cierta distancia los cuerpos rosados de miles de flamencos que por su altura sobresalen por encima de los troncos de mangles Música Paisaje de singular belleza no tiene comparación en nuestro archipiélago y usted puede disfrutarlo Desde pasarelas y torres de observación habilitadas para tales fines Música Expertos conocedores le orientarán y así podrá adentrarse en el interesante mundo de las por muchos conocidas aves de fuego Esta oferta de turismo de naturaleza se realiza en la época de nidificación del flamenco rosado entre el 15 de abril y el 15 de julio Durante el trayecto de 7.5 millas se realizarán 7 paradas La mayoría a bordo de la embarcación en el horario comprendido entre las 8 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde hora de regreso En este recorrido tendrá la oportunidad de conocer en contacto directo con la naturaleza lo que otros quisieran saber Aves de fuego para conocer mejor Cuba Música Música